¿Qué es la Unión Soviética? ¿Porque sabemos que es una semblanza o qué es? Sí, es una semblanza, sí, remembranza. Sí. Ah, bueno, profesor. Y a ver, el hijo, ¿cómo se siente con ese padre ilustre? Muchas gracias, contento de estarlo acompañando aquí y pues esperando verlo, tocar ahí sus canciones. ¿Y tiene preparado para hoy? Sí, es una canción. ¿Sí? Es un recital, ¿cierto? ¿Cómo se llama, profesor? La canción se llama Samba de la Almunda. Ah, ¿pero es creación suya? Sí, la creación. Oh, claro, es que ese es el valor. Y lo más grato, o sea, música y literatura complementaria. Samba de la Almunda, yo a ti te quiero sin condición. Y eso, ¿por qué diste gratos momentos al corazón? Hoy, mi alma madre, me parece verte cual si fuera ayer. Hoy, ya me voy por la ruta de antes que vine y volví. No quisiera creer que te digo a Dios para nunca volver. Hoy, ya me voy por la ruta de antes que vine y volví. Es una producción artística muy ligada a las problemáticas nacionales, a la historia, a la geografía, a los sentimientos. A los sentimientos, al amor, al amor, al desamor y a tantas angustias que pasamos los colombianos. ¿Esto es video o foto? Videito. Que salga mi cachucho. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!